He pedido al cielo que me traiga algo más que simples pensamientos. Lo daría todo por tocarte y besarte tan solo una vez más. Sin darme cuenta me he quedado solo, no tengo a nadie ni nada en que creer. En tus manos mi felicidad dejé y ahora me muero, muero sin tu querer.